Tengo sentimientos encontrados. Sí, ¿de qué sirve? Dice usted. Que no jugábamos por nada y ahora venimos a ganar. Me angustié mucho. Se lo digo. A ver, hay heridas que no se curan. No. No era por la copa, ¿no? El 13 de julio en el Maracaná es una herida que no se va a curar, por más que hoy le hayamos hecho cuatro goles a Alemania, en su casa, allí en Düsseldorf. Gran partido, gran debut del Tata Martino. Una goleada. Es una goleada, lo goleó, porque él hizo cuatro goles, pero terminó 4 a 2 el partido allí, con goles de Agüero, de La Mela, tal vez uno de los primeros aciertos del Tata Martino, de ponerlo como titular. Gran partido de Di María.